Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal. Oigan, en esta ocasión os voy a estar haciendo el house tour de mi casa. Recuerda que es una pequeña casa de Infonavit. Y pues va a ser el house tour de la temporada de otoño, de este otoño 2024. Muchísimas, espero que les guste. La decoración es algo sencilla, pero no quería dejar pasar este video para mostrarles cómo es que estuve decorando mi hogar. Y pues nada muchachos, vamos a comenzar por la parte de la entrada. Y pues nada, ahora sí, ya, sin más ni más, vamos a comenzar con el video, mis chicas. Listo muchachos, una vez que entramos a la casa, pues pueden ver que por acá está mi sala, pero me voy a ubicar en otro punto para que puedan observar completamente pues la decoración. Ok, miren, de este lado así está mi sala. Es una sala pequeña, es una sala de tres piezas únicamente. Y se mira de esta manera. Vamos a comenzar por este mueble. Por acá tengo lo que es este, es un portabelas. En color verde tengo una vellana. Esa fotografía de los niños pues decidí dejarla ahí. Por acá tengo esta tablita, que pues es una decoración muy, muy padre. Y de este lado tengo pues dos calabacitas que estuve poniendo por ahí. En una de ellas tiene una planta. No encontré otro recipiente un poquito más pequeño para que no se notara, pero así está muy bien. Por acá pues ya ustedes pueden ver que tengo bastantes cosas como los juegos de mi esposo y de mi hijo, el estéreo. ¿Qué más quisiera? Yo poder esconder estos cables, muchachos, pero pues no, no se puede porque pues de esta manera es como los tenemos por ahora. De este lado tengo una planta que estuve colocando ahí. Para mí, muchachas, no hay mayor decoración más bonita y natural que unas plantas en una casa. Entonces pues las tenía en la parte de afuera, pero para esta temporada decidí ya meterlas, por eso incluí esta y esta. Nos vamos a girar un poquito por acá. Aquí tenía yo tres espejos, bueno, un reloj y otro espejo más, pero ahora lo tengo de esta manera. Solamente tengo un espejo y coloqué dos cuadritos por aquí de la temporada, obviamente, de otoño. Miren nada más, se ven muy, muy padres. A mí me gustan muchísimo. Son hojas, muchachas, ahí en Pinterest yo las descargué. Son hojas porque pues yo no tengo marcos para ponérselas, pero ustedes lo pueden hacer, es súper sencillo. Busquen en Pinterest bastantes ideas y hay demasiadas, muchachas. Así es como se mira mi sala. Si me alejo un poquito más, acá estuve colocando una guirnalda de la temporada otoñal. Y miren, se ve muy, muy padre. Me gusta muchísimo, muchísimo cómo se ve mi sala. Yo sé que son pocas decoraciones, pero pues a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo. Vamos a pasar de este lado, aquí en esta puertita que tenemos por aquí. Y aquí es el baño, así es que vamos a pasar. Por acá tengo esta decoración que ya tenía, creo que del año pasado, no recuerdo. Y pues es un colgante simplemente para la puerta. Vamos a entrar. Y miren, nada más. Aquí pues no hay muchísimas cosas que ver, nada novedoso. Por acá tengo estas repisas que ustedes pueden ver en un videíto corto. Estuve pintando, eran blancas y las pinté de color negro. Por acá tengo pues esta decoración, esta otra tablita en color naranja. Este otro adornito. Acá tengo un portabelas de igual manera. Y una calabacita en color como naranja, mostaza. Se ve muy padre. Y miren, por acá estuve colocando esta plantita también en una botella de vidrio. Y se ve hermosa, de verdad. Yo no encontré alguna toalla de color anaranjado o verde. Tengo esta blanca que casi siempre tengo aquí en el baño. Entonces pues siento que se ve bien. Una decoración sencilla. Y pues nada, esto es todo en mi baño, muchachas. Vámonos con el comedor. Miren, por aquí salimos del baño. Aquí está la sala. Y pasamos a lo que es nuestro comedor. Tengo un comedor de cuatro piezas, chicas. Súper sencillo. A mí me gusta muchísimo. Es aparte muy muy funcional. Y este color, en color como cafecito. A mí me gusta muchísimo. De hecho, el mueble de la sala es más o menos parecido. Entonces siento que combinan perfectamente. Por acá tengo este camino de mesa que estuvimos haciendo aquí en este canal. Si no han visto el video, vayan y búsquenlo. Es un camino de mesa súper fácil. Sencillo de hacer con foamy. De verdad que luce muy muy padre. Por acá estuve colocando esta calabacita en color blanco y con tonos otoñales. No sé si se alcanza a distinguir. Miren por acá. Así se ve. Y pues mi comedor luce de esta manera. Me giré un poquito para que podamos observar lo que está debajo de las escaleras. Por acá estuve colocando este reloj en color oro. Y esta plantita que les comento. Yo las tenía en la parte de afuera de mi casa. Y era momento de ponerlas aquí adentro para que decoraran. Y miren se ve súper súper padre. Tengo este abanjo en color negro que estuve pintando. Y esta plantita con esta... Es como un botecito que parece una cubeta muchachas. Pero es de prichos. Miren les voy a acercar un poquito más. Para que puedan ver. Es de prichos. Y pues nada. Así es como luce este rinconcito. Nos vamos volteando un poquito a la derecha. Y en esta parte de aquí. Tengo pues lo que es un pequeño altarcito. Donde tengo un venadito. Con los colores de otoño. Obviamente. Y déjenme pasar de este lado. Para mostrarles bien la decoración de mi despensero. Miren. Así es como luce. Les comentaba que acá está el venado. Aquí está mi altar. Y por acá tengo esta decoración de un espantapájaros. Tengo calabacitas. Tengo aquí dos. Esta tablita igual en color naranja. Y esta pequeña decoración. Que es del año pasado. Que estuvimos haciendo también. Y este es mi mueble despensero. Muchachos. Vamos a girar un poquito a la derecha. Y miren. Acá está mi cocina. La verdad a mí me gusta muchísimo. Es pequeña. Pero de verdad que funciona. Muchachas. Ya después habrá tiempo. Para tener una cocina un poquito más grande. Pero mientras. Con esta hermosura. Yo me conformo. Muchachos. Por aquí estuve colocando. Una decoración. Miren. Es esta. Que dice. Bienvenidos. Miren. Es esta. Y pues nada. Vamos a girarnos un poquito. Y de este lado. Aquí tengo esta calabacita. En color azul. Que estuve colocando. En esta parte del fregadero. Estuvimos cambiando. Estas cortinas. Que eran de color rojo. Por estas blancas. Acá. De este lado. En la estufa. Tengo esta toallita. Y esta otra. Por encima. Que solo son decoración. Muchachas. Mi cocina luce. De esta manera. Por acá. Arriba. Estuve colocando. Otra plantita. Que tenía. Me encantó. De verdad que. Miren. Esa. Es una macetita. No es como tal maceta. Pero. Me funcionó. Perfecto. Y siento que luce. Muy muy padre. Por acá. De este lado. En la encimera. Solamente tengo. Mi aceite. Que le estuve colocando. Un moñito. Para que luzca. Pues aún mejor. Y de acuerdo a la temporada. Tengo esta avellana. En color verde. Esta vela. Que huele a vainilla. Está muy muy. Muy padre. Huele muy rico. Y por acá. Tengo esta hojita. Que de verdad. A mí me gustó muchísimo. También. Desde Perichos. La estuve comprando. Este año. En color rojo. Y me funciona. Como. Un posacucharas. Muchachas. De este lado. Pues tengo mi licuadora. Y coloqué. Estas tres calabacitas. Para que. Decoraran. Un poquito. Nos vamos a girar. A la derecha. Y de este lado. Solamente tengo. Este portacaliente. Y esta toallita. Para secar. Las manos. Pero pues. Sí muchachas. Así es como. Luce. Mi cocina. Miren. De verdad. Que está. Muy muy padre. A mí me gusta muchísimo. 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 Y. Así está. Eh. El. Así está. El despensero. De verdad. Está muy muy bonito. Me gusta muchísimo. Y. Pues miren. Así es como. Se ve. Mi casa. Es una vista. Un poquito. Más. Abierta. Espero que les guste. Chicas. Déjenme aquí. Sus comentarios. Si ustedes decoran. En estas temporadas. O si no lo hacen. En donde compran. Sus decoraciones. También. Para que. Pues yo. Pueda. Darme una vueltecita. Y pues las manualidades. Que podamos hacer aquí. En el canal. Pues las vamos a estar. Haciendo. Espero que les haya gustado. Y. Pues nada. Muchachas. Yo aquí me despido. Nos vemos. En un próximo. Videito. Adiós.